¡Señor y señores! Encuentro juvenil en la categoría de 42 kilogramos ¡Peleón 3 Rounds! Primero presentamos a ustedes en la esquina roja, con ese fuerte aplauso para Estefany, la niña de oro, Rautino! ¡Señor y señores! ¡Señor y señores! ¡Señor y señores! ¡Claro! ¡Estado de México! En la esquina contraria de la delegación portemos, con el aplauso de la esquina, Diana La Princesa. ¡Buenos! Y todo está listo para que de arranque La pelea estelar La estelar, mi queridísimo Gustavo Zulano La referee Iracema Vinci Se está anotando Las últimas indicaciones Y ahora sí, suena la campana Y arranca, arranca, arranca La última batalla En esta tarde de boxe Aquí en la Plaza Garibaldi Entre Stephanie, niña de oro Vestida con el pantaloncillo Negro Con vivos en color Doraditos Una colita En su pantaloncillo Careta azul para que la reconozcan Y Fanny Ella es Fanny, la niña de oro Y Diana, la princesa Navarro Que tiene la careta azul Fanny, la niña de oro Tiene la careta roja Para que la reconozcan Y ahora sí, comienzan las borras Aquí en Plaza Garibaldi Y comienzan a llover los golpes Entre una y otra Ahí vamos a la niña de oro Con careta azul Soltando la una y la dos Metiendo, tratando de acudir Y a lover, uno que otro volado Tratando de hacerte daño Rápidamente Ahí A la princesita Navarro Gustavo Así es que velocidad Presenta Fanny La niña de oro Y no se sienta Tengo los golpes Y que lo digo Lo que sí es que hay Demasiada Velocidad Y revolución En este inicio de pelea Así es Y la revolución Es esta que dice Gustavo Se ve desde las esquinas Y ahí vemos La niña de oro Con careta de color rojo Soltando los brazos Soltando los guantes Y se prende aquí Toda su ofición Que vino a visitar A Fanny La niña de oro Y con a Diana Navarro Ahí suelta El volado Que intenta entrar Ninguno de las dos Penaltas Rebotan en piernas Intentan hacerlo propio Ambas Pelagores Y se hace daño Pero al final de cuentas No lo logran Una pelea Con muchos golpes Pero con pocos Conectados de poder Ahí vemos Un izquierdazo Que suelta La niña de oro Sobre la figura De Diana Navarro Pero alcanza Escapar rápido Suena ya El clap clap De los 10 segundos Y el primer round Se está terminando Aquí en Plaza Grimaldi Sigue rebotando En piernas Va hacia adelante Navarro Suelta los dos Se termina El primer round Gustavo Es excelente Manera de Diana Princesa Navarro De esperar Los embates De Fanny ¿No? Tirándose dos Tres pasos Hacia atrás Y después Realizando Contra el golpe Hacia Hacia el rostro Increíble clima Bastante Delicioso Para que vengan En estas fiestas Decembrinas Y todo el año Todo el año A disfrutar De lo que El Distrito Federal Ahora Ciudad de México Tiene para todos Tiene para todos ustedes Aquí En la Plaza Grimaldi Delicación Cuauhtémoc Del corazón De México Comienza ya El segundo Ranzo De la campana Y arranca Arranca La princesita Martínez Soltando los brazos Que debe recordar Contra el azul Y va hacia el frente La princesita Sigue atacando Pone La anilla de oro Sobre las cuerdas Insiste Ahí como pone La princesita Navarro Sigue Mete el uno Mete el dos Cuidado No está haciendo daño El anillador Que no puede Sacárselo de encima Acobado un izquierdazo Se parece ser de tal Se mete en la referee Y cuidado Cuidado Porque ya Intervino dijo Nos están pegando En zonas bajas Gustavo Impresionante La técnica De la princesa Se está aventando Sabiendo de la técnica Que tiene la niña de oro En la que tiene El golpeo Pues entonces No la reza Se mete en su guardia La golpea Y no la deja reaccionar Gran contacto Gran inicio De segundo Aquí es Aquí es Y va a su esquina Y la niña de oro Sigue insistiendo Y va hacia adelante La princesita Navarro Quiere ganar Este combate Por la vía De clara forma A ver si lo deja La niña de oro Que ya lo tiene Va hacia el frente Mete el uno Va hacia una vaca Luego este volado Que alcanza a conectar Justamente la cara La gente se prende Aquí en la plaza Garibaldi La niña de oro Parece ser que tiene el combate Pero la princesita Navarro Tendrá la última palabra Que con ese jab Intenta quitársela de encima Su manager Está dándose cuenta De que El manager De la niña de oro Se da cuenta De que la princesita Está yendo al frente Desde un inicio Pero también saben Que se puede cansar Y le está dando indicaciones A la niña de oro La princesita Navarro Ya no tira golpes Solamente está esperando Es el momento de Fanny Aquí puede terminar la pelea Intenta Pero también Ya no suelta los brazos Parece ser que se cansaron Ahora sí entre el 1-2 Hay de rectos Justamente Quedando en la nariz De la princesita Navarro Intentando Fanny La niña de oro Pasa el frente Rebota en pierna El referente Está ahí cerca Viendo que todo el combate Se lleve A buen puerto Sigue soltando Primero a la izquierda Luego el volado a la derecha Intentaba con el open Que no lo clava Luego el recto Eso sí le da Tambalea la princesita Sigue la niña de oro Pasa el frente ¿Qué es lo que puede pasar En esta pelea? Todavía no lo sabemos Pero estas Estas peleadoras Estas fusilistas Se están dando con todo Gustavo Solano Sí, Luis Excelente pelea La que estamos viendo Gran demostración Por eso es la pelea estelar Increíble manejo de piernas De la niña de oro Cómo se recuperó El round empezó siendo De la princesa En los primeros segundos De la round Y al final La niña de oro Se repone Demuestra Que es la favorita Del contendiente De la niña de oro Marlene Marlene Mar הוא Aritive Con un estilo Misma altura Con un mismo peso Características eron Lin Marո Marphalt Mar�영 Mar highness Marourse Porque acá está Acomodando Las caretas Porque el cabello Se les estaba Saliendo De las mismas Estaba haciendo La indicación La referee Iracema Pinchis Quien es la encargada De llevar a buen puerto esta Que es La Pelé Estelar, la niñadora Cepresina Y escuchó bien todas las indicaciones Todas las indicaciones De Sumayer Piden un trapo Que por favor le limpien la cara A la princesita Navarro Porque estaba escurriendo agua, mucha agua Lo cual provoca que bueno El cuadrilátero pueda Resbalarse algunas de las peleadoras Y provocar algún accidente Que es lo que no queremos, queremos una batalla limpia Y arranca el tercer round, arranca el tercer episodio Y van a ir con todo Tanto la princesita Navarro como fan La niña de oro y Diana La princesita Navarro esta cazando Y ahora niñas rebotaron piernas Están estudiando, están tratando de ver Por donde es donde lograrán entrar Y donde lograrán hacerse daño En este tercer episodio Mientras tanto la niña de oro camina Corre en el cuadrilátero El río es brillo El río es brillo El río es brillo Y Diana Navarro se vuelve Con el río de la barriaca Le correo a la carota Están dando gritos En ambas esquinas Tanto en la esquina azul Como en la roca Sigue midiendo Y como puede Fanny Hace movimiento de cadera La princesita Navarro solamente Está esperando ahí Y conecta Conecta un golpe Justamente En el rostro de la princesita Que la hace tambalear Pero Fanny se espera Fanny espera Fanny lo aguanta Y la princesita Ya atacó Y sigue la princesita Y la pone justamente Contra las cuerdas Sigue la princesita Atacando con el primador Que es lo que va a pasar Navarro Navarro que va al frente Sale bien Rebote en piernas Y sale de las cuerdas Como puede Ahí Fanny En la niña de oro Porque le está doliendo Le está doliendo Le está doliendo El ataque Gustavo Impresionante Despliegue Hemos visto Piernas De parte de la niña de oro Su velocidad Esa que pudiera darle La victoria En esta pelea También Estefony Que no nos ha dejado De ser visto Piernas De parte de la niña de oro Su velocidad Esa que pudiera darle La victoria En esta pelea También Estefony Que no nos ha dejado De tirar golpes Gracias Adelante Ya vemos A Diana Más cansada De los embates Que ha recibido Por parte de la niña de oro En este tirazo Que hemos visto En esta tarde Aquí en la Plaza Maríbal Completamente De acuerdo De que sigue La batalla La está llevando Justamente Al centro Y cuadrilátero Sabe que quiere Salar el todo Por todo Ya en este round ¿Por qué? Porque puede decidir Puede dar El tercer episodio Gustavo Solano ¿Cómo lo viste? Pues muy Aficionado 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 Hacia Igualmente Aficionado Intraído Argentina Reyes Aficionado Adam Esco Muchillito Estacar El trabajo Que realizó Diana Princesa Arrido 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 Intentando Neutralizar La cañerucha De la cañerucha De la cañerucha De la cañerza De la cañería De la cañería De la cañería De la cañería Artística Similares Ambas De la cañería De la cañería Totalmente Completamente de acuerdo Y no solamente a la afición Sino que también a todos A todos los aquí presentes En la Plaza Garibaldi, la Delegación Cuauhtémoc El corazón de México Vamos a escuchar Todo parece ser que va a ser Por decisión mínima O por decisión dividida Que es lo que pasará Una batalla muy difícil Así como para Diana La Princesa Navarro Gracias muy amable señor de Bogagos Licenciado Luis Arias por favor Señor Alan Trejo Montesinos Damas y caballeros Ya con la presencia Del licenciado Luis Arias Montesinos Reyes Y el señor Alan Trejo Montesinos De All in the Voz Vinden Group Promotora de eventos deportivos Culturales Nos recibimos Con un fuerte aplauso Ah pero antes Me estaban comentando Aquí entre la gente Se encuentran presentes Dos peleadores Muy destacados Dentro del boxeo profesional Me estoy refiriendo A Cantinflas Fue muy conocido Como Cantinflas Y a David Madrid Que Aunque muchos comentan Que ya fue Cuando ya estaba despedida El Puebla Solivares Él lo derrotó David Madrid Por ahí anda Yo quisiera pedir para ellos Un fuerte aplauso Originarios De Garibaldi Señoras y señores Retomando el tema Aquí en el cual El candidato Ha sido sin duda alguna Un magnífico encuentro Super estelar Quiero para ambas Un fuerte aplauso Y el meredicto Es el siguiente Vencedora La vencedora De esta pelea Por decisión unánime Estina Bujas Estefali Niñefo Garibaldi Estefali Estefali Vaya Vaya En el centro del ring Vaya Aquí En el lugar Y en el Licenciado Isaías Y este Amable Señor Adam Trejo Diga Hola Niña De oro Gustavo ante la desaprobación del presente del respetable yo no sé yo vi el empate fue una pelea muy difícil, una pelea muy complicada y sin lugar a dudas digo las dos son merecedoras al final los que saben los que están muy atentos a cada golpe porque tal vez a nosotros se nos vaya que se nos puede hacer pues le dan la victoria a la vida de oro así es Luis yo la verdad creo que la situación es que la princesa traía más corra, pero al final me parece que si nos vamos a la pegada los golpes ahora licenciado se voltean para acá para nuestros amigos de la pedicción a los deportes cuando estamos recibiendo saludos de parte del señor Enrique Gil ya en esta fortaleza gracias, gracias, muy amables agradecemos a toda la gente la pobre presencia gracias, gracias gracias